Trevor Bauer está de regreso en las grandes ligas ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy estaremos hablando de Trevor Bauer El pitcher de los Dodgers que fue suspendido por violencia doméstica Como puedes recordar en 2021 Y pues sí, ya va a estar de regreso Podemos recordar que tuvo una suspensión de 324 juegos Siendo la mayor dentro de las grandes ligas Pero Kiki, no hay forma que ya hayan pasado 324 juegos No, no han pasado Trevor Bauer ha cumplido solamente 144 juegos Pero es que ahí es donde se pone lo bueno Tan bueno que hoy 23 de diciembre te lo vas a estudiar Te lo vas a aprender Además de ver este video vas a leer noticias Te recomiendo noticias de ESPN Pero las americanas porque las otras están medio extrañas O simplemente no las ponen y ya La vas a estudiar y se las vas a platicar a tus papás A tus primos, a tus tíos, a tus abuelos en la cena de navidad Porque que padre que haya béisbol en todos los momentos Pero sí, Trevor Bauer ya estará de regreso Otra vez recapitulando Violencia doméstica suspendido Perdió mitad del 2021 Perdió 2022 Y ya estará jugando en 2023 A partir del opening day Pero ¿Cómo pasó esto? Ahí les va Hagan de cuenta que hay un árbitro neutro Dentro de las grandes ligas Ok, un juez Básicamente es algo legal Básicamente Y este ayuda en las decisiones Dentro de la asociación de jugadores De las grandes ligas Y la MLB Así que ahí está La decisión Trevor Bauer MLB Asociación de jugadores Perfecto El caso es que este árbitro Decidió reducir la suspensión De Trevor Bauer De 324 juegos A 194 Sigue siendo la suspensión más grande de la historia Pero de perdida ya bajó Pero Kiki ¿Cómo va a jugar a partir de opening day? Me dices que ya cumplió 144 Pero son 194 Ahí es donde va lo interesante Trevor Bauer estará jugando básicamente gratis Los primeros 50 partidos ¿Cómo que gratis? Tal cual ¿Cómo lo escuchas? Equipo donde juegue Equipo donde va a jugar gratis Los 50 juegos ¿Ok? Básicamente es como su castigo Esto con la finalidad de que Trevor Bauer ya pueda jugar Que eso era sus intenciones Que estaba viendo un tweet de su abogada Que en realidad es su agente Que ponía que Trevor Bauer Quiera apoyar a cualquier equipo A ganar la serie mundial No sé en qué estado Este Trevor Bauer actualmente He visto unos cuantos videos de él Pero no muchos No sé Cómo esté En realidad no sé cómo esté Trevor Bauer Pero me agrada Me agrada la idea que tenga esa mentalidad Ya regresando Los otros equipos ¿Cómo lo tomarán? No lo sé Ok pero ¿Cómo que puede jugar en cualquier equipo Kiki? ¿Y los Dodgers? Los Dodgers tienen la opción de dejarlo libre Pero independientemente lo dejen libre O no lo dejen libre Le tienen que pagar 22 millones de dólares Ya sea que lo vayan pagando Al transcurso de la temporada Eso es en caso de que se quede con los Dodgers O se lo van a tener que pagar De chingazo No es de chingazo Y ya dejándolo libre Y ya Trevor Bauer puede buscar equipo Donde se le dé la fregada gana Y sí Esto Wow Está interesante Porque además salió una noticia Que Trevor Bauer parece ser Que sí va a salir de los Dodgers Los Dodgers tienen hasta el día 6 de enero Para decidir si se lo quedan O lo mandan a la fregada Lo van a mandar a la fregada Se supone Así que sí Trevor Bauer Probablemente está firmando en otro equipo Ya hablando fuera de la noticia Ya que Pues es muy sencilla la noticia Trevor Bauer va a jugar desde Opening Day Primero 50 partidos va a jugar gratis El resto ya va a empezar a cobrar Los Dodgers independientemente Lo tengan o no lo tengan Le van a tener que pagar 22 millones de dólares Trevor Bauer va a poder firmar con cualquier equipo Ok Eso es todo lo que tienes que tener en mente en realidad Y ¿Qué quiero hablar después? No sé en qué estado venga Trevor Bauer Ya lo mencioné He estado viendo videos He visto videos que llega a 92, 93 Tiraba más rápido La verdad Tiraba más rápido Ha estado entrenando en Phoenix Arizona Que tiene como un lugar Pueden pasar a ver su canal Yo creo que lo voy a etiquetar aquí abajo Ahí está su canal Tiene muy buen contenido Yo consumía mucho su contenido en 2020 Cuando era la temporada de COVID Donde estuvo blogueando Esos blogs son joya De verdad Son muy buenos ¿Y qué aporta Trevor Bauer? De regreso ¿Es buena idea? ¿Vas a apoyarlo tú? ¿No lo vas a apoyar? Eso está interesante Deja en los comentarios ¿Vas a apoyar a Trevor Bauer? ¿O no? Yo no sé Yo no sé A mí me gusta mucho lo que es Él como deportista A mí me gusta mucho lo que hace por el béisbol Que es crear contenido Hacer el béisbol más entretenido Si no saben de lo que hablo De verdad Véanse los blogs del 2020 De Trevor Bauer Ese vato le balea madre Y retaba al Rob Manfred Le decía ¿Qué papito? ¿Me vas a suspender? Pues chinga tu madre Así le decía Casi casi Obviamente no tal cual Pero sí Trevor Bauer De verdad me gusta mucho lo que hace Lo de la noticia Como que Me tumbó el ánimo sobre él No sé Salió que fue inocente Pero no sé La verdad es que algo debe haber Ahí más profundo Pero eso ya no me corresponde A mí decidirlo Ni a ustedes Ni a nadie Ya que eso le corresponde A los A las personas que trabajan En cosas legales ¿Va? Y bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy No olvides darle like Suscribirte Para formar parte de esta comunidad Y déjalo en los comentarios ¿Estarás apoyando a Bauer? ¿No lo estarás apoyando? ¿Seguirá su temporada? Yo obviamente voy a hablar De Trevor Bauer Yo como dije anteriormente Me gusta lo deportivo de él Me gusta su ánimo Su actitud Todo eso De ahí en fuera Está extraño No olvides darle like Suscribirte Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!